Vamos con más información, porque la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la señora Amparo Carvajal, ha denunciado que sólo pudo ver a la exmandataria Janine Áñez, a quien observábamos en esa fotografía, por 15 minutos. Y en esa visita ha logrado evidenciar que la exmandataria se encuentra en una situación de salud muy crítica. Ha entrado a depresión, es lo que ha señalado la representante de esta asamblea. Ahora, dijo que en una conversación que tuvo justamente con Janine Áñez, ella señaló concretamente, ¿para qué luchar? ¿para qué seguir viva? Y es que también se ha informado de que la exmandataria ha decidido dejar de alimentarse. A ver, desde el régimen penitenciario han señalado que esto es falso, que la exautoridad está bien cuidada, que recibe toda la atención médica. Una cosa es la atención médica y otra cosa es que tú decidas dejar de comer. Concretamente lo ha señalado la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y eso es lo que estaría pasando con la exmandataria Janine Áñez. Su situación es complicada, es lo que ha señalado. Y la hija de la exmandataria, Carolina Rivera, está en busca de poder concretar una reunión con organismos internacionales para hacer conocer la situación por la que está atravesando su mamá. Hay diferentes pronunciamientos al respecto. Veremos qué pasa en los siguientes días. Lo cierto es que la exmandataria tiene a su lado, según relato de Amparo Carvajal, un tubo de oxígeno para cualquier emergencia. Lo que está pidiendo la familia concretamente es que ella pueda ser atendida, que por lo menos se permite ingresar a personal especializado para que la puedan valorar o caso contrario evacuarla a una clínica privada.